Perdón. No pensé que... Esta canción me ha dado muchas, muchas sorpresas. Y creo que todo ha sido porque viene desde un lugar real, ¿no? La escribí con Leroy Sánchez, Julio Reyes Copelo, Rafa Arcaute, Nico, que también es el productor. Y este 2019 tuvo como toda esta ola de todos los países latinoamericanos entrando como en esta revolución. Empezó toda esta ola un poco de despertar, ¿no? Que me pareció muy interesante también. Siempre he estado de acuerdo como en la protesta pacífica, a lo que no estoy de acuerdo para nadie. Creo que ninguno es en la violencia y en la gente que se aprovechaba de lo que pasaba. Y ve en noticias como tantos... Tantos problemas que... No solo en noticias, sino en la vida cotidiana de todos nosotros. Que de verdad, tantas cosas se pueden solucionar muy fácil, pero nosotros por ego, por orgullo, simplemente no lo hacemos. Y de verdad, es tan fácil como decir perdón una palabra y esa palabra puede cambiar todo, arreglar absolutamente todo. Creo que eso es como lo más importante. Estábamos en el estudio, yo no me sentía muy bien con todo lo que estaba pasando en mi país. Y justamente hablamos de esta palabra, ¿no? Del pedir perdón. Y Julio, que es el productor Julio Reyes Copelo, me muestra ya esta maqueta que tenían con la palabra perdón. Yo escucho esto y me enamoro absolutamente de la canción. Le agregamos el segundo verso, la seguimos componiendo, la grabo esos días y... Como que la tenía ahí y no esperaba nada. Y veo los... No esperaba nada con la canción, de verdad. Como que la tenía ahí guardada, esperando a ver si en algún momento la podría sacar, si tuviera el dinero o no. Y salen los anuncios del Festival Viña del Mar, en Chile. Y Chile también estaba pasando por esta situación política también. Y dije, pues voy a enviar la canción, no creo que nada malo. Pues voy a enviar la canción, otra vez. Y dije, pues voy a enviar la canción, a ver qué pasa. Hice la inscripción normal, envié el demo de la canción que teníamos, porque no la habíamos trabajado hace varios meses. Envié eso y... Y nada, de verdad, no esperaba absolutamente nada. Cuando a los... Que será como al mes y medio, me llegó un correo diciendo que la canción había sido seleccionada para representar a mi país. Que había sido seleccionada para el Festival de Viña del Mar. Yo al principio pensé que era broma, no sabía si era como algún correo falso o si tal vez... No sé, algún amigo o algo que le había contado que me había inscrito. Se hubiera puesto a bromear con eso, que obviamente no. Pero sí era muy... Me costaba mucho entender y... Pues en ese momento nada, me puse a gritar en la casa, no había nadie. Después llamando a todo el mundo de lo que estaba pasando, la emoción era muy grande. Sobre el hecho de pensar estar ahí, ¿no? Representando a mi país con una canción también tan especial, me... Hasta ahorita me eriza los pelos. Creo que... Creo que va a ser una experiencia única. Y de verdad lo único que quiero es que mi país, toda la gente de mi país se sienta orgulloso de ser ecuatoriano. Y lo único que yo quiero es que la gente de mi país, que todos los ecuatorianos se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. Yo siempre he dicho, yo creo que de verdad en mi país hay mucho talento. La cosa es que no lo... Como que no valoramos o a veces criticamos mucho lo nuestro. Cuando debería ser todo lo opuesto. Así no te guste o así no lo... Así no sea tu artista favorito igual. Creo que el apoyo es lo más importante. Porque en este caso es una competencia tan grande y ya... No entro yo a participar solo como Johan Vera solista, sino es todo un país detrás. Y creo que eso es como lo más importante. No voy, no va Johan Vera nomás, va Ecuador a participar en Viña del Mar. Y bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez ganar la gaviota. Y bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez ganar la gaviota. Tienen que ser muy pendientes a esa viña. A ver qué va a pasar. Pero de verdad, de corazón lo único que quiero es que la pase muy bien. Que esta canción cree un poco de... Que esta canción cree un call to action. Que la gente de verdad se sienta identificada y sienta que puede usar la palabra perdón. Recordarles que de verdad la mayoría de todos los problemas, la mayoría de todos los problemas se pueden solucionar. Simplemente dejando las diferencias a un lado y diciendo perdón. Hoy es diciembre 15, 2019. Y estamos grabando el video de perdón. Tengo alrededor de 20 personas acá trabajando para este video. Y todo el mundo lo está haciendo literal por amor al arte, que es lo más impresionante. Estamos en Los Ángeles. Yo llevo muchos meses tratando de trabajar con un director que tiene 21 años. Se llama David Herrera. Veía su trabajo en Instagram y en las distintas redes y me parecía impresionante. Y un día le contacté y le dije quiero que hagas este video conmigo. Por favor, ¿qué hay que hacer? Le mostré la canción, todo lo que estaba pasando. Me dijo que sí. Y en menos de una semana, porque literal teníamos que preparar todo para ya enviar. Logramos estar acá. Queremos contar una historia de otra manera, ¿no? Creo que todo lo que van a ver es muy de símbolos. Hay que pensar. Hay que... Todo lo que van a ver es muy de símbolos, de muchos mensajes. Cada cosita que hay en el video, por más mínimo que sea el detalle, tiene un mensaje. Y tiene una reflexión, que creo que es lo más importante. Eso es lo que yo quería crear con esta canción y con este video, ¿no? Simplemente dejar en las personas esa reflexión, ¿no? Que después de ver el video se ponen a pensar y digan Ey, sí, tal vez esto está pasando, que está mal. Tal vez podría cambiar esto, podría hacer este tipo de cosas. Que es lo que a mí me pasó al momento de grabar la canción. Creo que acá hay un... Hay algo muy importante, algo muy mágico. Siento que el 2020 es un año de verdad de cambios. Lo necesitamos. Ahora que también me uní al WWF, que es la organización ambiental más grande del mundo. Siento que tengo una labor muy importante, muy fuerte. En, de verdad, dejar ese mensaje de cambio. De que no es como que, ah, tenemos muchísimos años para mejorar. Sino que, pues, ¿para qué esperar? Lo podemos hacer ahora. Porque, de verdad, en diez años quién sabe qué vaya a pasar con la especie humana, ¿no? El planeta va a seguir. La cosa es nosotros. Creo que con estos celulares y con todo lo que ha pasado nos hemos vuelto muy indiferentes. Tal vez no tenemos como la misma compasión que teníamos antes. O no nos afecta ya tanto las cosas porque vemos tanto... Tanta negatividad que llega algo más y es como, ah. Lo que quería en este caso era hacer, era mostrar, sí, estamos mal, pero al mismo tiempo traer algo positivo. Y dejar un... un mensaje. Lo que pens�ת creo que es lo más importante. Perdón…. Perdón. Perdón…